¡Ah, sí, 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 ya estén, Manel, ya estén, Manel, ya estén! ¡Hola! Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Mon Oreyud. ¡Piensan verde, piensan verde, siempre! Manel, aún estén, mira de fondo, ¿qué tenéis ahí? ¿Qué tenéis ahí? Tenéis el Coliseo de Castalia. El templo del fútbol. Bueno, lo dí. El templo, el templo. Amigos y amigas de Tupulmon de Pobladeo, un nuevo programa de Mon Oreyud. Vamos ya con la previa, vamos ya, nos vamos a ir para ver cómo llega el equipo, recibimiento de la afición. ¿Tenemos, Manel, tenemos una entrevista aquí, en aquí, en la entrevista? ¿En aquí, en aquí, que elaboremaran después de este vídeo? Eh, hemos parlat en Silvia García, una gran aficionada. Ahí estamos. Ahí estamos. Que vive a Villarreal, eh, y ella y a su pareja Cristian. Y este me han construido así en un bar, y le han fet dos otras preguntetes, una chavala que merece muy la pena. Si es que nada, Silvia. Muy bien. Jornada 35, Club Deportivo Castellón, Sociedad Deportiva Logroñés. Cuartos, 56 puntos, Logroñés lleva 50 puntos. Lo he dicho. Nada, vais a ver ahora mismo. Vaya a ver ahora mismo la entrevista con Silvia. Así tiene una visión a este punto. ¡Hombre, hombre! ¡Hola, guapo! ¡Hola, hola! Ahí se castelló ahí. Siempre, siempre, eh. Sí o sí. Siempre. Hoy tres puntos, eh. Sí o sí. Hay que ganar. ¿Siempre? Tres puntos. Ahí está. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Muy bien. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahí estamos. Vale, guapo. Manel, despedimos. Anemos a ver. La entrevista enseguida y después el recibimiento del equipo. Adiós, familia. ¡Tara, guapos! Adiós. Adiós. Sílvia García. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Molt bé. La verdad que tenia moltes ganes. Estem venjant així l'àmbit de lluny. Qué casualidad, eh. Qué casualidad. Esa es. M'han pillat. Sí, sí. És una chica que, bueno, molt activa en el Twitter i una gran afición al castelló. I ho farem curtet. Més abans ja farem una entrevista. ¿Qué muntó el cora? ¿Qué muntó el cora? ¿Qué muntó el cora? Ah, pues mira, yo encantaba. Sí, sí. Sílvia, ¿cómo es el partido de hoy? Bueno, si me puedes resumir en 4, 5, 6 paraules de la temporada y como está hoy. Y el partido de hoy, que es lo que importa también, realmente. Hoy es un partido muy decisivo porque también tenemos que aprovechar, esta vez tenemos que aprovechar el que han punxat, los que están por delante. Y bueno, y también... El Dense va empatar, ¿no? El Dense va empatar, va perder el Murcia. Y hoy pues tenemos que intentar aprovecharlo porque ya hemos tenido varias ocasiones y no lo hemos aprovechado. Entonces hoy, hoy, hay que hacer lo que siga ahí, los tres puntos quedan así. Si volvemos optar a seguir peleant per el playoff. Sílvia, ¿cómo veus las sensaciones teas? Pero no, pero en el cap, no en el cor. En el cap, las teas sensaciones hasta el final de Lliga, va, por favor. Bueno, yo sigo... Voy a lo que pugues, lo que pugues. Yo he sigut muy crítica porque yo voy a ver mucha ambición en Nadal. En la decisión que se va a prendre de, pues, fer parchar a Torrecilla para buscar una opción e intentar pelear per l'ascens directe. Y como sabemos, pues, se me va acumular una serie de partits que no se van a dar resultados. Partits que veíamos que no estaba funcionando en el sistema, en Roder, que no se estaba cambiando, res. No veías ningún tipo de reacción por parte de la entrenadora. La gente lo odía. Y se seguía igual. Entonces, claro, hemos acumulado una serie de partits que no nos estaban agradando. Van haber una época de unas sensaciones un poco raras, por parte de los jugadores y por parte de la afición, que nos van como distanciar un poco. Pero bueno, también es verdad que ahora ve lo más bonito, que son los últimos partits, las opciones del play-off. Y parece que en el último partido que van conseguir la victoria, pues, pues, torna a haber un poco de ilusión y seguimos en la pelea. Porque hemos tenido sorte también de que no nos apuntan los otros. Entonces, parece mentira que en un año... ¿Tenimos vida? 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 Pues, Silvia, vamos a dejarlo ya. Muchas gracias, reina. ¿Me podrías decir cuantos toques de... se se caure la pilota en casa de... que eres capaz de ver? Pues, no lo he contado, no lo he contado. Tengo 10, tengo 10, no hay 10 que ver, pero no sé. ¿Cuántas series? No lo hemos contado nunca. ¿20, 30, 40, más? Hombre, hay videos que hay de 50 y pico, ¿no? ¡Pare de él! Manel, más que tú, ¿eh? Més que tú, ¿eh? ¡Pare de 45! Ah, pues, Silvia, hacemos ahí el reto de toques. Si, potser, hacemos un salito. No, no, això hay que muntar. Hay que muntar al Cora. Si vienen Villarreal, ¿no? Sí, sí. Si falta, bajamos a otra Villarreal. Exactamente. No hay problema. Cora, yo no tengo problema. Alberto, lo dejamos. Se la llevamos a vore el recibiment del castelló, ¿no? Se la llevamos al recibiment del castelló, que en res estar ahí. Exacte. Silvia, guapa. Guapísima. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas de Teumon de Poblen, en el programa de Montoreyut, aquí estamos, aquí estamos en directo para ver la llegada del Club Deportivo Castellón aquí a Castelló, y al recibimiento, recibimiento de la gente, de la afición. Recordar, 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 ¿eh? Jornada 35, partido entre el Club Deportivo Castellón y la Sociedad Deportiva de Longueven. Aquí estamos, a pie de entrada de lo que es Castalia, de lo que es los vestuarios. Y lo he dicho, bienvenidos a Montoreyut. Acabáis de ver la intro, acabáis de ver la entrevista con Silvia, ¿vale? Ya de aquí estamos, en directo, para ver la llegada del Club Deportivo Castellón en nuestro equipo, lo glorioso. Claro que sí, claro que sí. Y lo he dicho, ¿eh? Jornada 35, importantísima hoy la victoria. Tiene que ser, tiene que ser, tres puntos aquí, tres puntos aquí. Y aquí estamos, para todos vosotros. Para que veáis la llegada del Club Deportivo Castellón, en Montoreyut. Bueno, 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 bueno. Esto ya se va llenando de gente. Me gusta, me gusta, me gusta la afición. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esto mola, esto mola, esto mola. Ahora veremos cómo llegan, cómo llegan, cómo llegan. Claro que sí, claro que sí. Ya estáis viendo la calle Huesca, aquí en Castalia. Jornada 35, ¿eh? Club Deportivo Castellón, Sociedad Deportiva Logroñés. Estamos en cuarta posición. Si hoy ganamos, nos metemos terceros. Porque ayer el Barça empató, el Barça B, el Barça Atlético empató en casa del Dense. Nos metemos terceros. Continuamos con 59 puntos. Tenemos 56. El equipo que nos visita hoy en la Sociedad Deportiva Logroñés. 50 puntos. 50, si no me equivoco, ¿eh? Y lo he dicho, jornada 35. Esta está ya a punto de caramelo para acabar. Nos jugamos el playoff. El playoff nos lo jugamos, ¿eh? Nos lo jugamos. Quedan tres partidos. La semana que viene vamos a Murcia. Vendrá el Irún y terminamos, terminamos liga en un campo difícil como es la Real Sociedad. El filial de la Real Sociedad. La Real Sociedad B. Por cierto, la semana que viene en Murcia haremos muchos directos en Mont Orellud. Porque un servidor, el que os habla, Alberto Castilla, ahí estará. Con la Peña Alvinegra de la Cora. Que hacemos viaje. Hacemos viaje y vamos para Murcia. Sí, 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 sí. Haremos varios directos. Lo que es el trayecto, llegadas de más, la estancia dentro del campo. Sí, sí, sí. Todos los directos que podamos, ¿eh? Todos los que sean antes de empezar el partido. Bueno, y cada vez más gente aquí, ¿eh? Cada vez más gente, más gente veo. Me gusta, me gusta esto. Me gusta. Estamos aquí en la entrada. De vestuarios. Sí, sí, sí. Y lo he dicho ahí, importantísimo. Hoy hay que, vamos, dejárselo todo. Tres puntos, tres puntos. No hay otra, no hay otra. No va a ser fácil, pero da igual, da igual. Mejor será la victoria. Fácil, no hay nada en la vida. Fácil, no hay nada en la vida. Me gusta esto, ¿eh? Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Muchos niños. Eso me gusta, me gusta. Esto es la afición del Castellón. No hay otra. No hay otra. No hay más. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Ahí estamos viendo cómo llega el Club Deportivo Castellón. Ahí estamos viendo. Vamos, 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 que nos vamos. Esto es Castalia, amigos y amigas. BTV Montepoble en el programa. Montoreyut. 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 Vamos, hombre. Ahí estamos. Esto es Castalia. Vamos. En directo en Montoreyut. T.U. T.U. De Montepoble. De Montepoble. T.U. De Montepoble. T.U. Cada día te quiero más, Castellón. Brutal. Brutal. No me podéis ver los brazos. No me podéis ver la piel. No me podéis ver nada. Pero brutal. De gallina. De gallina. Esto hay que vivirlo. Esto es Castalia. Esto es Castalia, amigos y amigas. DTV Montepoble. Montoreyut. Adri Crack. Suerte. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos para todos vosotros aquí en Montoreyut. La piel de gallina. La piel de gallina. Vamos, Diego. Carles. Suerte, tío. Suerte. Josep. Suerte, tío. Vamos, vamos, vamos. Suerte. Venga. Vamos, vamos. Piel de gallina, chicos. No puedo sentir lo que siento ahora. No puedo expresar lo que siento. Brutal. 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 Ahí estamos. Jeremy de León. Jeremy. Suerte, tío. Suerte. 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 Diego. Suerte, tío. Suerte, tío. Suerte, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Cristian. Cristian y Fabricio. Cristian. Suerte, tío. ¿Lo has dicho? Suerte, tío. Pablo. Suerte. Suerte, crack. Señor. Suerte, crack. Vamos. Claro que sí, hostia. Si pudiera expresar lo que siento ahora mismo. Si pudiera expresar lo que siento ahora mismo. Aquí estamos en la entrada, en la entrada. Albert Ruder. El jefe, el comandante, el que manda. Vamos, vamos, vamos. Albert. Albert. Suerte, tío. Suerte. Venga. Aquí estamos. Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Tú me está guapo? ¿Todo bien, no, Marc? Vale, vale, perdona. Vale. Bueno, amigos y amigas de TV Mundepoble. Esto ha sido lo que es la llegada de nuestro equipo glorioso. No hay más, no hay más equipos que este. No hay más equipo que este, que el Club Deportivo Castellón. Nada, nada, nada. Pues os vamos a dejar. Esto ya solo es el principio de un cuento. De un cuento que ha empezado bien y que Dios quiera que termine mejor. Que termine bien. Ya tenemos el equipo en casa. Ya lo tenemos en nuestra casa, en Castalia. ¿Vale? Así que al lío. Nada, pues voy a cortar. Esto ha sido todo. Je, je, je. Que están llevando... Me han jodido el coche. Este coche es mío, ¿eh? Ah, no, no. Este no es mío. Parecido, parecido. Nada, lo dicho. Una pincelada de humor. Aquí estáis viendo la panamérica de toda la gente que hay. Impresionante la calle Huesca. Impresionante la calle Huesca. De momento habían amenazado tormenta. De momento podemos aguantar. Podemos aguantar. Dios quiera que aguantemos así. Y nada, amigos y amigas de TV Montepoble. Corto y como no. Os voy a emplazar. Porque esto sigue. Esto es Montoreyut. Os emplazo a pie de campo en Castalia. Hasta ahora, amigos. ¡Toteu, Manel! ¡Toteu! Vamos, el bonabés. Aquí tenemos muy, aquí tenemos muy. Aquí tenemos muy. Aquí tenemos Montoreyut así a TV Montepoble. Que estemos así al templo. Estemos así en un grande. Entre los grandes. Don Manolito, Manuel, Chacón. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué acaba de pasar aquí en Castalia? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Habéis visto. Habéis visto al equipo. Esperamos dos refugios hoy. ¿Cuánta gente hoy, eh? ¿Cuánta gente? Mucha, mucha. Manolo, dice la gente. ¿Cuántos kilómetros llevas este año? 12.354. ¿Más que mi coche? ¿Cuántos desplazamientos? 17. ¡Olé! Si contaste, temporada. Manolo, ¿el Castellón te hace feliz? Mucho. Manolo, ¿el Castellón va a subir a segunda división? Va a subir. Me alegro mucho. Ahora quiero que me des una pinceladita porque Manuel también es un gran seguidor del amateur que conseguimos desde salvar al otro día. Hoy lo he visto, esta mañana. Yo lo he visto esta mañana. Esta mañana el juvenil también, que por una desgracia no podría ser. Pero a subir más fuertes el año que viene. A subir más fuertes. Manolo, otro día hablaremos más rato contigo. Gracias y despídete. Guapo. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Muy bien! Vale, guapo. ¡Hasta luego! Vale, el Don Alicaña. Ya estamos. Bueno, Estebas y en los deportes de Castellón y Estebas y... No, 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 no. Eugenio. Eugenio Núñez, del Valle de Albert Núñez. Su favor, que fue al 4-10, que ha montado definitivamente hasta final de año de temporada para la cartera. O sea, al primer equipo del Castellón. ¿Contente, Eugenio? ¡Molt, no! Albert Núñez, que lo repetís. ¿Estás content? ¡De maravilla! ¡Això es lo que desitxero! ¿Eh, jugando en la campera? ¿Cuantos años de ahora? ¡Vin! ¿Cuantos años? Sí. Lateral derecho espectacular. Si no lo has visto jugar, ¿qué venga a ver él? Si juega hoy. Si no es otra día jugará. ¡Complicado! 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 Bueno, eso para un pari, para la familia, para la dona, unos puntos, ¿no? Bueno, el Castellón, desde los cuatro años de vida, ¿eh? Y venimos aquí a Charly Almela, delegat de Delegats, ¿no? Bueno, Charly, ¿cómo estás bien hoy el día? Has comenzado un poco fluidos, ¿no? Sí. ¿Tú te has llegado a la juvenilidad del juicio de honor? Que fui, por desgracia, pues... Que ya estima. Pero ha fet buen partido, ¿no, Charly? Sí, buen partido. ¿Y tú de allí tienes vingut a partir? No, he venido a casa a la final y de allí a la mitad. ¿Qué ahora te pasa a ducharte? ¿No? ¿No, no, no, no? Ya me he vitat. Ya he vitat allí. A casa me he vitat. Entonces, tienes trabajado. Gente la que va falta en un club. Gente la que va falta en un club. Charly. ¿Cuántos años porte? ¿Cuántos años? Pregunta-li. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? La tía le va a donar un premio. ¿De eso es vinculado o no? Sí, me ha dado un premio de 10 años. De 10 años. Pues esperemos que estigues por lo menos 10 años más. Charly, muchas gracias, ¿eh, te plau? Eugelio, marí, ¿cu? Gracias, papo. Vale, guapo. Senyoras. ¡Tara, pam, pam! ¡Morrellud! ¿Tot te un...? Ya estamos. Buenas tardes, buenas tardes, la gente de Monorrellud, de TV, Montepoble. Oye, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú ya te vas al templo, ¿no? Sí, vamos al templo. Tenim cosas que hay que hacer ahí en la Carpa de las Fertecas, pero apuntar a alguien que vaya a viajarse a Múrcia. Y después de la casi alegría que mantiene juvenil, que es una llástima, porque para mí es una casi alegría. Porque donemos, perdemos y se formen, o no ganar, pero fundamental voy a ganar y casi tenemos certificación que siempre voy a tener aquí. Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Montema Segona y yo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú siempre me dicen que eres muy optimista. Sí, no, lo que pasa últimamente sí que es ser que las sensaciones del equipo no son buenas. Tú puedes estar en el playoff, pero ni les penses. O sea, si eso lo ponen, no, no, eres muy ruinas. Pero este tema, en el equipo que tienen, que tienen jugos, que tienen colsteading, que tienen ofició, dos a una seguramente sí que guañaremos, pues al llegar en playoff y seguramente pucharemos. Por favor, te voy a charlar el merrato. Gracias a Alejandro y al teu crío y a toda la familia. Un referente, un crack, ¿eh? Un crack. Y como has ido ahora en el Twitter, al corral de Sánchez. Ahí estamos, sí, señor, buen bis. Vale, guapo. Para crack. Bueno, 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 amigos y amigas de TV, Montepoble, esto es Monoreyud. Aquí estamos en el templo del fútbol en Castellón. En Castellón. Jornada 35. De la primera referación, Grupo Segundo. Grupo Deportivo Castellón, Sociedad Deportiva. No, broñes. Lo he dicho, jornada 35. Tarde, tonta. Tarde, tonta. Allí en Castellón. Vamos ya con las leyendas. Qué guapo. Al lío, ¿no? Vamos al lío. Vamos con las leyendas de Rúdbe Portivo Castellón. Aquí estamos viendo el funer, donde saldrá nuestro. Vamos con las leyendas de Rúdbe Portivo Castellón. Vamos con las leyendas de Rúdbe Portivo Castellón. Vamos con las leyendas de Rúdbe Portivo Castellón. Aquí estamos viendo el funer, donde saldrán nuestros jugadores. Esa chiquillería que va a salir ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esto ya empieza a llenarse. Esto es Castellón. Amigos y amigas de TV Montepoble. Esto es Castellón. Si no se hiciese, habría que inventarlo. Ahí estamos viendo lo que es la reguna. Qué cámaras llevan algunos. Y yo con un simple móvil. Bueno, bueno. Las leyendas del Rúdbe Portivo Castellón. Leyendas. Ole. Crack. Crack. Entre crack. Crack. Muy buenísimo aplauso. Amado Manolo Media. Dos remoladas en el primer equipo. Y cuatro que pudo pase. Interenante de la selección. ¡Olé! 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 ¡Olé!ui! las leyendas del club deportivo castellón bueno y ahora ya en nada tenemos aquí a los jugadores en nada tendremos por aquí a los jugadores esto se va llenando esto es castalia esto es castalia esto es castalia esto es castalia nuestro templo del fútbol y haremos a pop ese pop 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 yo no lo sé la 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 ley ya están aquí casi preparados para salud yo siempre me planta aquí para ver cómo salen los jugadores del club deportivo castellón ¡Suscríbete al canal! 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 Norte, barricada, vamos, vamos Bueno, despido Una nueva conexión Esto es Castalia Esto es el templo Del fútbol Bueno, amigos y amigas De TV Montepoble En vuestro programa de Monoreliut Vuestro programa Albinegro Vamos a ver últimos compases de la primera parte 0-0 el marcador entre el club deportivo Castellón y la sociedad deportiva Logroñés Descanso Descanso, 0-0 En el marcador Primera parte igualada Un pelín Manuel Castellón, pero 0-0 Hay que seguir Os emplazo a la segunda parte Amigos y amigas De TV Montepoble ¡Gol! ¡En el 90! ¡Gol de Górez! ¡En el 90! ¡Gol de Górez! ¡Gol de Górez! ¡Gol de Górez! Es Castalia 90 de partido Gol de Cone Centro por la izquierda Remate de cabeza de Cone Vamos que nos Vamos Final del partido Con la victoria del club deportivo Castellón por 1 a 0 en el minuto 90 Vamos que nos Vamos Importantísima La victoria Grandes Entre grandes 3 puntos de oro 3 puntos de oro 3 puntos de oro Que nos metemos terceros Con 59 puntos Creo que son 59 Bien 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 Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Bien Esto es Castalia Amigos y amigas De TV Montepoble Vuestro programa El Vinegro Gol de Ayun Mirar, 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 mirar Mirar, 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 mirar Mirar Que guapo Esto es Castalia Esto es Castalia Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Que grandes Que grandes Que grandes Que grandes Que grandes 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 Esto es Castalia Que 3 puntos más buenos Ya era hora De reencontrarnos De nuevo Con los 3 puntos De la victoria Aquí en Castalia La semana que viene Nos vamos A Murcia Ahí estaremos Haciendo Mone de Yud En directo Porque me desplazo A Murcia Con la Peña Alvinegra De la Alcora Sí, sí, sí Ahí estaremos Y haremos Todo el desplazamiento Todo un directo Grandes Bien, bien, bien El equipo Bien Que 3 puntos Minuto 90 Gol de Coné Brutal Pelos de punta Pelos de punta Pelos de punta Con el gol De Coné Sí, sí, sí Ahí estamos Viendo nuestro equipo En el círculo central Buen equipo La Serie A Deportiva Nos ha dado guerra Buen equipo Buen equipo Me ha gustado Pero importantísima Nuestra victoria Que 3 puntos Que 3 puntos Hoy Que 3 puntos Más buenos Brutal 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 Nos hacían Mucha falta Más que el comer Ahí estamos Viendo la piña De nuestro equipo Vamos, vamos Vamos Equipo Esto es un chute Es un chute De adrenalina De entusiasmo De ilusión De alegría Para la semana que viene Para visitar Murcia La nueva Condomina Murcia Equipo Amigo Pero que tenemos Que conseguir Los 3 puntos Como sea Sí, sí, sí Seguimos viendo En el círculo central Ahí estamos Viendo nuestro equipo Grandes Brutal 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 Me gusta Me gusta Minuto 90 Minuto 90 Minuto 90 Gol de Coné Gol de Coné Ese es mi equipo Y el de todos Vosotros Ese es mi equipo Y el de todos Vosotros Se va ahora Como siempre Como siempre Y al fondo sur Y luego Se irá al norte Claro Guapo Bien 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 Me gusta Cristian Leyenda del Castellón Jugadores de primera división Antonio Manchado Antonio Enhorabuena 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 Bueno Bueno Qué alegría Me gusta ver esto así Cómo mola Cómo mola Qué sentimiento Tengo ahora Sí, sí, sí Esto me gusta Esto me gusta Seguimos viendo Nuestro equipo ahí Seguimos viendo Nuestro equipo ahí Que ahora se dirige Al fondo norte Sí, sí, sí Qué tres puntos Qué tres puntos Qué tres puntos Poco a poco Ya vamos despejando Pero sigue habiendo Gente aquí La gente no se lo quiere perder Ahora cuando El equipo ya se retire Ahí estamos Viendo ese fondo norte Ese fondo norte bajo Y norte alto Sí, 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 sí Parte de Castalia Sí, señor Grandes Bueno, 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 bueno Me gusta esto Me gusta esto Voy a ver si voy A la rueda de prensa O no Porque esto quiero verlo Prefiero perder el tiempo Aquí que la rueda de prensa Viendo esto Sí, señor Sí, señor Enhorabuena, crack Enhorabuena Sí, sí, sí Grandes 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 Número uno, tío Número uno Sí, sí, sí Esto me gusta Seguimos, seguimos Aquí viendo Viendo la panorámica De Castalia Que se vacío Pero, 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 ojito Esa foto ahí Con las madres Y a la madre, por cierto Sí, sí, sí Ahí estamos viendo Esa foto ahí Buena Grande Qué bonita, qué bonita estampa Qué bonita estampa Qué bonita estampa Bueno, bueno, bueno Prichot Prichot Enhorabuena, tío Enhorabuena ¿Dónde es? Bien, bien, bien Qué alegría Qué alegría lo que se ve aquí Qué alegría lo que estoy viendo aquí Qué alegría lo que estoy viendo aquí Me gusta esto Manu Manu Enhorabuena, tío Enhorabuena Vale Qué bonito, qué bonito Qué bonito Este reconocimiento a Pablo Del licho Grande Sí, 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 sí Sí, sí, sí Qué bonito esto Qué bonito Qué reconocimiento Cultura inglesa de fútbol Qué reconocimiento Bueno, bueno Aquí estamos viendo Bueno, bueno Estamos terminando ya No sé si me irá la rueda de prensa O no Me gusta mal estar aquí Esto me gusta Me gusta, me gusta Es por no hacerlo muy largo el vídeo Ya sabéis Qué bonito esto Los ingleses Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno, bueno, bueno Ya que estaría medio vacío Qué tres puntos Qué tres puntos Qué tres puntos Qué alegría Minuto 90 Gol de Tone Tres puntos Nos colocamos tercero La semana que viene Visitamos Murcia Tres puntos más Como sea Ahí estaremos en Murcia Viajo, viajo Viajo a Murcia Para ver el partido Con mi peña La peña alvinegra De la Alcora Ahí estaremos Para ver el match Conso Para ver el match Entre el Murcia Y el club deportivo Castellón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahí estamos viendo Son fieles los ingleses Gente fiel Gente fiel Gente fiel Sí, señor Bueno, bueno Pues casi que me voy a ir A la rueda de prensa, ¿no? ¿Vale? Sí, voy a ir Corto Y nos vemos En la rueda de prensa Hasta ahora, amigos Que se dé esa recompensa Al fútbol De asistencias Pues creo que Es muy bonito poner Saludos Albert, enhorabuena Por la victoria Sobre todo por la segunda parte Que me ha encantado Hemos de decir también Que nos ha visitado Un buen equipo Pero bueno Hemos visto la semana pasada Incluso esta Que hemos jugado Con dos puntas Con Cubillas y Fuentes No sé si es tu idea Para seguir Si hemos conseguido Dos victorias Jugando con dos puntas No sé si vas a ir Siendo tu misma idea Con lo que cae de temporada El playoff Y demás No sé Tu apreciación En ese aspecto ¿Cómo estaría el tema? Nosotros Como sabéis Nos basamos mucho En lo que queremos Necesitar al equipo Y a veces El equipo va a necesitar Dos puntas A veces el equipo Va a necesitar Una referencia muy clara Y alguien media punteando A veces el equipo Necesita una referencia Y dos Media punteando Esto depende Depende mucho De lo que queramos Que necesita Hoy nosotros Sabíamos que ellos Podían sufrir En balones laterales Y hemos puesto Referencias en área Para poder aprovechar Esos balones laterales Y al final Ha sido un extremo Que el equipo lo aprovechan Cosas del fútbol Pero siempre nosotros Tenemos un plan Y como siempre digo A veces funciona A veces no funciona Y hoy pues Otra vez Igual que en Bilbao Nos ha funcionado Vamos a ver Para el próximo partido Que necesitamos Y trataremos de poner A los que queremos Que nos puedan acercarnos A ganar Bueno amigos y amigas DTV Montepoble Acaba de finalizar La rueda de prensa De Albert Rudel El entrenador Del club deportivo Castellón Habéis visto La preguntita que le he hecho Estamos jugando Con dos puntas Desde que jugamos Con dos puntas Hemos ganado Dos partidos Dos victorias Seis puntos Seis de seis Y nada Lo he dicho Importantísima La victoria Que hemos tenido Hoy Tres puntitos En el último momento Gol de Cone Centro de Cristian Y nada A seguir Que esto es un punto Y seguido Nos quedan todavía Tres partidos Del partido La semana que viene Murcia Murcia Ahí estaremos Haré directos Porque viajo con mi peña La peña alvinegra De la Alcora Nos veremos en Murcia Y haremos cositas Para que las veáis Estáis viendo de fondo De fondo El autobús De la Sociedad Deportiva Logroñas Un equipo Que me ha gustado Juega bien al fútbol Pero bueno Nosotros lo nuestro Teníamos que ganar Tres puntos Que se han conseguido ¿Vale? Lo he dicho Amigos Amigas DTV Montepoble En este espacio Monoreyut Vuestro programa Albinegro Espero que os haya gustado El programa de hoy Y hasta un nuevo vídeo La semana que viene Murcia los espera Ahí nos vemos Hasta ahora Adiós